Chicos, quiero que conozcan a nuestro oficial de policía, George. Los problemas en esta escuela terminaron. Están en problemas, adolescentes inadecuados. Cielos, ese policía es lindo. Es verdad. Blondia, ¿acaso estás enamorada del policía? No, no estoy enamorada, solo le hice un cumplido. Pero no te escucho. Hola, oficial George. Ya nos conocíamos antes. ¿Es normal? Es estricto. No entiendo por qué hay un policía en la escuela. Estamos bien. Presumimos demasiado, chicos. Ay, tengo miedo. Un policía está en nuestra escuela. Yo también. Ofrécele un latte. ¿Y vos qué? No, tú eres mujer. Lo harás mejor. ¿George quiere un latte? Sí, nuestro primer servicio es gratis. Escuchen, no sean amistosos con el policía. Puede que trabajen en la cafetería. Pero lo mismo va para ustedes. Y sí, Ay, tú también eres inadecuado a veces. Serpientes. Bueno, chicas, den la vuelta. George está diciendo algo. Nos daremos la vuelta, Cami. Cami, tú también escucha atentamente lo que dice George. Bien, chicos. Ahora voy a estar en la escuela todos los días y sabré todos sus errores. Oye, uno de ellos fue quien se robó mi iPhone. ¿Puedes descubrirlo? Creo que sí. Maestro Mike, escúchelo del iPhone. ¿Qué quiere decir con que alguien lo robó? Se le cayó en el inodoro, ¿cierto, chicos? Sí. Lauren, no seas alborotadora. Siéntate y escucha lo que te dicen. El oficial George está frente a ti. George y yo ya somos amigos. Sí, desde ahora me encargaré no solo de la disciplina, sino de la seguridad. Genial, seremos custodiados por el oficial George. ¿De quién vamos a estar vigilados? Todo estaba bien aquí.